Queremos encontrar todos los zeros de la función dada uno de los zeros es más 3i. Así que lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos un grado de 5 polinomios, debemos tener 5 zeros complejos. A continuación, daremos un 0 como 3i, que podemos pensar como 0 más 3i, y desde que los zeros complejos van en pares conjugados, 0, 3i también es una 0 de la función. Tan ya tenemos dos de los 5 zeros. x igual 3i y x igual 3i. Siguiente queremos encontrar todos los zeros racionales reales. De esta función para hacer esto, podemos enumerar todos los zeros racionales posibles al encontrar todos los factores de 216 entonces divididos por todos los factores de más 2, pero eso sería una lista muy larga. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar realmente los ceros racionales de esta función analizando el gráfico. Recuerda, los zeros de esta función son los x valores que hacen la función igual a 0. Y los valores de la función son nuestros valores, por lo que estamos buscando los valores de x donde, y es igual a 0 que significa los x interceptos de esta función. La función representa los 0 reales de la función. Así que vamos a graficar esto, mirar los x interceptos, y luego de los x interceptar determinar si tenemos 0 reales irracionales. Así que echemos un vistazo al gráfico, aquí está el gráfico de nuestra función. Aviso como tenemos 1, 2, 3 x interceptos que significa que tenemos 3 zeros reales, y de estos 3, queremos determinar si alguno de ellos es racional. Bueno, este primer 0 y este tercer 0 no se parecen a los valores racionales. Pero este intercepto x en medio se parece como su x igual 1.5 o x igual 3 2. Así que volvamos a la pantalla anterior, e incluiremos x igual 3 2 como 1 de nuestros ceros. Así que todavía tenemos que encontrar dos ceros más. Lo que sabemos es real. Ahora, para el próximo paso, tener 0 de la función denos información sobre los factores de la función que significa nuestra función, f of x, debe tener un factor de x, 3 y si x igual más 3 y es un 0. Si x igual menos 3 hexasiemens 1 a 0, luego x más 3 debemos ser un factor. Y si x igual más 3 medios hexasiemens 1 a 0, luego x, 3 2 debería ser un factor. Aviso como tenemos 3 grados 1 factores y nuestro polinomio es un grado 5, lo que significa que dejaríamos con un factor de grado 2 que podemos encontrar dividiendo la función por estos factores lineales. Así que ahora vamos a realizar la división. Podemos usar división larga o división sintética. Vamos adelante y utilice la división sintética. Primero vamos a dividir por el factor de x, 3 2. Porque es más fácil realizar la división sintética con nuestros ceros racionales reales. Incluso aún podemos realizar la división sintética con factores que contienen números complejos o imaginarios. Para realizar la división sintética, vamos a usar 3 2, y luego vamos a listar los coeficientes de la función polinomial original. Así tenemos 2, menos 3, 2, menos 3, menos 144 y más 216. Cuando hacemos esto, recuerda, nuestro restante aquí debe ser 0. Entonces bajamos el primer número que es 2. 2 por 3 2 es 6 2 o 3. So 0, 0 x 3 medios hexasiemens 0, baja el 2, 2 x 3 medios hexasiemens 3. Tenemos otro 0. 0 por 3 2 es 0. Derribar el menos 144. Ahora aquí, menos 144 x 3 medios hexasiemens igual a menos 216, que es buenas noticias. Tenemos un restante de 0. Lo que verifica esto es un factor de nuestra función. Y ahora estos serían los coeficientes de nuestro factor de grado 4 que ahora dividiremos por el factor de x, 3 y. Así que ahora utilizaremos 3 y, y realizaremos la división sintética de nuevo con estos coeficientes. Así que derriba del 2. 2 por 3 y es 6 y. Agregar 6 y. Ahora 6 y x 3 y sería 18 y cuadrado. Recuerda que cuadrado es igual a menos 1. Así que es menos 18, agregar menos 16 por 3 y es 48 y, agregar. 3 y x 48 y es igual a 144 y cuadrado, pero mi cuadrado es menos 1, por lo que esto es más 144, lo que de nuevo es buenas noticias porque nuestro restante es 0. Ahora para dividir por el factor de x más 3 y, utilizaremos 3 y y realizaremos de nuevo la división sintética utilizando estos coeficientes, que serían los coeficientes del grado 3 factor de nuestra función. Así que derribamos el 2. 2 x 3 y es 6 y. Esto es 0, 0 x menos 3 es así en 0, que nos da menos 16. 3 y x menos 16 y es más 48 y. Agregamos, y esto sería 0. Por tanto dividido por un factor lineal 3 veces, estos son los coeficientes del grado 2 factores, lo que significa que este factor aquí sería 2 x cuadrados más 0 x, 16. Ahora para encontrar los dos zeros restantes, vamos a encontrar los ceros de este grado 2 factores. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Ahora, antes de hacer esto, aviso como este factor tiene un factor común de 2, así que voy a seguir adelante y escribir esto y factorizaré el 2. Pero voy a avanzar y pondré el factor 2 antes del factor x, 3 2. Y luego para borrar esta fracción, puedo distribuir el 2. Aviso si distribuimos este 2, eliminaremos esta fracción aquí. Deberíamos tener un factor de 2 x, 3. Y otra vez, nuestro objetivo es encontrar los valores x donde esta función es igual a 0. Encontramos los 0 de estos tres factores, para encontrar los dos restantes, vamos a configurar este factor aquí igual a 0. Así que necesitamos configurar y resolver la ecuación x cuadrada, 8 igual 0. Agregar 8 a ambos lados, raíz cuadrada en ambos lados. Esto sería más o menos, así que tenemos x igual más barra la raíz cuadrada de 8. Podemos escribir pensando como la raíz cuadrada de 2 por 2 por 2, tiene un factor cuadrado perfecto de 4, por lo que simplifica. Nuestros dos 0 restantes son x igual más barra 2 raíz cuadrada 2. Entonces, solo para mostrar este polinomio con 5 factores lineales, podemos escribir esto como f de x igual x, 3y, x más 3y, 2x, 3. Si uno de los zeros es más 2 root cuadrado 2, tenemos un factor de x, 2 root cuadrado 2. Y si uno de los zeros es menos 2 root 2 cuadrados, tenemos un factor de x más 2 raíz cuadrada 2. Si multiplicamos todo esto, terminaremos con la función polinomial original. Pero para terminar, otra vez, nuestros dos zeros restantes son x igual 2 raíz cuadrada 2, y x igual menos 2 raíz cuadrada 2. Mientras hicimos un poco de trabajo adicional para mostrar la función polinomial en forma factorada. Creo que es importante hacer la conexión entre tener los ceros de una función polinómica y los factores de una función polinómica. Creo que también es importante reconocer lo que el gráfico de una función polinomial nos dice acerca de los zeros de la función. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.